Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy traemos un juego que seguramente a muchos de vosotros os gustará porque bueno, algunos me pedisteis ya hace bastante tiempo que traje ese canal, pero ya dije que no tenía el juego entonces bueno, tenía muchas muchas ganas de comprarlo, al final me lo he comprado a un precio razonable no bajaba de ese precio, con lo que al final me lo he comprado porque tenía muchas ganas de jugarlo y veía que no bajaba el precio así que, bueno ya veréis en el título que juego es, es el Dragon Ball Xenoverse, ya veis aquí, por fin lo tengo, tenía muchas ganas de jugarlo estaba también en la versión de Play 3, pero bueno, he supuesto que la versión de Play 3 iría peor que la de Play 4 valía un poquito más la de 4, pero bueno, yo creo que la diferencia merecía la pena si luego la experiencia de juego es mucho mejor entonces bueno, eso ya lo veré si ha merecido la pena o no, pero bueno, ya lo veré eso cuando juegue, vale, y luego ya veré comentarios también entonces bueno, aquí tenemos el juego, vale, precintado, nuevito, nuevito, y va a coger de segunda mano, pero no he encontrado por ningún sitio ah, por cierto, esto, esto por decirlo, no, eh, tengo un par de unboxing que hacer, este y otro que os prepararé para otro día, vale y en los dos juegos, en estos dos juegos, el precio de, del juego, eh, nuevo, o sea, sin estrenar, era más barato que el juego de segunda mano sí, como habéis oído, o sea, que siempre que vais a comprar a ciertas tiendas que no voy a nombrar, eh, juegos de segunda mano fijaros también en otros, en otros precios, en, en juegos de primera mano, o sea, la estantería de primera mano estaba aquí o sea, aquí, y la de segunda mano estaba justo al lado, y estaba viendo la de segunda mano y digo, coño, pero si la de segunda mano es más cara que la nueva, y bueno, ya veis, precintada, pues, estaba más barata que, que de segunda mano y en el otro juego pasaba lo mismo, es que incluso en el otro juego, es, es muy gracioso porque, bueno, ya os contaré en el siguiente vídeo la anécdota del otro juego, vale ya veis, hemos abierto, así que, aquí tenemos el jueguillo, la verdad que, muy guapo no me traerá seguramente el DLC de esto, joder, no me traerá el de Vegetta Super Saiyan 4 y todas estas cosas ¿qué es esto? me han traído un código para, un Goku Super Saiyan God verde, o sea, con Piccolo y luego, ¿qué coño es esto, tío? for free, ¿qué for free? bueno, da igual, no sé, esto ahí, este momento, vale, no es ni un, vale wow, un cartel promocional, bueno, promocional bueno, algo es algo, por lo menos trae algo, ¿no? que está guay, no trae manual, pero por lo menos trae esto dobladito ahí en la caja, algo es algo y, por supuesto, el juego, el código no voy a enseñar porque tengo que canjearlo, ¿vale? pero, pero bueno, ¿qué es esto? 11 characters en Season Pass vale, Trunks GT, Kid Goku, también incluidos pero esto no sé si es con el código que me han mandado no tengo ni idea, no tengo ni idea si es con el código que me han dado en el otro lado está el código, ¿veis? ahí como pone más personajes pero bueno, yo DLCs no voy a comprar, ya sabéis nunca compro DLCs, a no ser que sean expansiones, ¿vale? o sea, expansiones de modos historia o lo que sea pero DLCs de personajes, skins y cosas de esas mapas o lo que sea, no, nunca compro así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este unboxing ya sabéis, si queréis este juego en el canal votad like, darle en los comentarios ponerme, quiero este juego en el canal y traeré en directo, en vídeos o lo que sea así que nada, un saludo a todos y adiós